¿Cuántas veces anda a luces, senos, tacho de ignorantes, de simpáticos y calientes, de amantes de lo inseguro? En definitiva, amigos de malos trabajadores, en definitiva, amigos de malos trabajadores. ¿Cuántas veces anda a luces, hemos sido los del postre? Y si sobró algo fue entonces, cuando se nos alivió el hambre. ¿Acaso es un privilegio, el nacer en Cataluña, en Vizcaya o en Madrid? ¿O es que no somos iguales, los que nacimos aquí? ¿O es que no somos iguales, los que nacimos aquí? Cierto es nuestro carácter, alegre e individualista, Y no somos extremistas, porque nos gusta la paz. Mas si por tanto aguantar, hemos de ser explotados, Más vale que nos arrasen, antes de seguir esclavos. Más vale que nos arrasen, antes de seguir esclavos. Ha de saber el gobierno, que aunque duerme Andalucía, Puede despertar un día, verde y blanca, triste y harta. Y saldremos a la calle, a luchar por nuestra causa, Con odio en el corazón, y en los ojos la esperanza. Con odio en el corazón, con odio en el corazón, y en los ojos la esperanza. Tengan cuidado señores, con la región de la luz, Tengan cuidado señores, los de la camisa azul. No todos somos toreros, que hay también muchos obreros, Que esperan formar partido, y luchar juntos, unidos, Al socialismo andaluz, y esperan unidos, al socialismo andaluz.